Me quieren ayudar, no se puede lamentar Si tengo una ruta, palabras como yo Acá dentro de mi canal, de pronto voy a estallar Yo quiero estar tranquilo Es mi situación, una desolación Soy loco, lamento, lamento, voy a llorar No quería alcanzar, no voy a terminar No quería alcanzar, no voy a ir Pero es que estoy haciendo una grabación ¿Para dónde? ¿Para dónde? Te amaré Te amaré por siempre Un enano de frío se va a dar Que los viajanes se van a atrasar ¡Vamos! 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 Corazón y brotar, siempre brindarás, te amaré, te amaré por siempre, nena no te pides en la cama, que los viajantes se van a atrasar. Corazón y brotar, siempre brindarás, te amaré por siempre, nena no te pides en la cama, que los viajantes se van a atrasar. Corazón y brotar, siempre brindarás, te amaré por siempre, nena no te pides en la cama, que los viajantes se van a atrasar. Corazón y brotar, siempre brindarás, te amaré por siempre, nena no te pides en la cama, que los viajantes se van a atrasar. Corazón y brotar, siempre brindarás, te amaré por siempre, nena no te pides en la cama, que los viajantes se van a atrasar. Gracias.